¿Qué tal? Bienvenidos a AdrelecTV, ya viste el título del video, muchos votaron por este por ver los temas que hemos encontrado, ya llevo un poquito más de una semana sin hacer un video de estos, normalmente los subía cada domingo, pero esta vez pues estuve viendo más y más temas, solo son tres en este video como en todos, pero pues te los dejo aquí, otra cosa, muchos comentan, oye déjame los temas, los links a los temas en la descripción y sinceramente no he encontrado como hacer eso, ahorita lo vamos a ver si pueden encontrar donde compartir el link, desde este ya los dejaré, en primer lugar vamos a ver este de aquí, mira esta lock screen con este fondo de pantalla, se ve muy bien, bastante limpia, mira puedes ver como se apaga y te voy a mostrar de hecho como es que enciende, puedes ver que como que prende un poco la pantalla, ahora viste el flashazo que dio, eso ya dependerá de cada dispositivo, va a funcionar mejor con unos que con otros, en este que tengo pues hace ese pequeño detallito, pero quiero pensar que en dispositivos de gamas mejores va a manejar bien esa animación, se ve bastante bonito este reloj de pantalla, principal grande, así que se puede distinguir de la nada, y algo que también se me olvidó probar en otros temas, era si la animación de carga cambiaba, en algunos dispositivos cambia con 12.5, en algunos es a partir de 1.013, así que se tendrá el tuyo, en este puedes ver que de hecho no cambia con la carga, con el cable de carga conectado, al desbloquearlo veremos este de aquí, que es esto de aquí, pues esta interfaz, hay varias cosas que me gustan, el widget de Android 12 obviamente me agrada bastante, creo que está muy bien logrado, puedes ver lo bien que se logra ver, los iconos cambian un poco, no mucho, pero lo suficiente con para unirse en esta nueva estética, y algo que si cambia que me agrada como se ven son estos botones, los de volver, los de home, y el de recientes, así que eso está bastante padre, otra cosa que cambia en este, es el centro de control, puedes ver que obtiene estos colores, pues un poquito más apagados, más no sé, hacia azul, pero aún tiene el efecto de transparencia visible aquí, se ve muy bien, este tema me gusta mucho, y por eso es que empecé con este, este video, es de los que más me han gustado, de hecho de los que he probado en estos días, de hecho vamos a limpiar un poquito aquí el home screen, como lo tenía, no sé por qué se murió esto de esa manera, mira, así es como lo tenía, creo que se logra ver bastante bien, obviamente, pues tú puedes ajustarlo a como más te guste, no, si es que prefieres tener una home screen un poquito más limpia, pues es simplemente cuestión de hacer dos home screens, y por ejemplo pasamos esta para acá, esto lo mandamos hacia acá, este, estos dos folders los dejamos aquí como vienen stock, justo así, mira, tenemos una home screen bastante más limpia de esta manera, y acá tenemos las aplicaciones, así que este es el primer tema, ¿cómo se llama este tema? este tema se llama Android Pro, vamos, los anuncios que sabemos que saltan, este tema se llama, vamos a regresarnos, Android Pro 12.5, pesa 21.3 megabytes, y aquí tenemos las capturas, puedes ver que es un tema gratuito, y está bastante, bastante bonito, al menos a mí me gusta cómo se logra distinguir, y esas son las capturas que tenemos, ya puedes ver las cosas que sí logran cambiar, ¿no? me agrada muy bien, creo que está bien, bien hecho este tema, el lock screen de nuevo, me gustaría que el efecto estuviera mejor, al menos en mi móvil, prueban en el tuyo, pero este es el primero, vamos a pasar a ver otro, pero no sin antes intentar de ver dónde se podrían compartir estos temas, porque yo no veo, yo no veo dónde aquí poder dar para que se comparta, si le doy aquí, pues me manda a otros temas, si nos regresamos nos manda al menú, aquí en verdad no sé dónde se podría compartir, ¿no? así que pues, una disculpa, si tú sabes dónde darle para que se comparta, pues avísame, pero por ahora lo que te puedo decir es el nombre, ahí está el nombre, búscalo así, y te va a aparecer, vamos a pasar a ver el siguiente tema de este video, y listos, ya estamos yendo aquí otro tema, ahora este tema se va a ver mucho mejor en dispositivos que tengan pantalla completa, desgraciadamente Xiaomi ya no hace de esos equipos como el Mi Mix 3, el Redmi 9T Pro, no, Mi 9T Pro, se vieran excelentes con este, porque va estos bordes justo a la orilla de la pantalla y se vieran bastante bonitos, con los dispositivos de pantalla curva también se va a ver muy bien, pero al menos en este también me gusta, como se ve, tenemos estas líneas color neón dando vueltas constantemente, es una con animación, aquí tenemos un reloj central bastante minimalista, algo curioso que si agrega esto, es una animación de carga, lo conectamos, y esta no es la que les quiero mostrar, es esta de aquí, puedes ver cómo va subiendo la carga hasta el círculo central, supuestamente aparece aquí, carga de 200 watts, no es el caso, este tiene carga máxima de 18 watts, entonces, pues, solo es un detallito, no, pero es un extra, y me gusta como se ve, vamos a desconectarlo, pasamos a la pantalla principal, y tenemos esto, tenemos este fondo negro con esta carita en color neón rojo y neón azul, o azul neón y rojo neón, creo que es como se dice, y hay varios cambios importantes, tenemos aquí el reloj principal que ahora está de este lado, y vemos que está escrito, vaya, en cómo es la hora, ahora son las 2 con 4, te dice ahí las 2 con 4, la fecha, vamos a bajar un poquito el brillo porque está muy muy alto, ahí está la fecha, ¿qué más tenemos? tenemos un cambio en los íconos, puedes ver que ahora están de esta manera, y muchos están cambiados, no todos, pero sí, muchos han logrado ser, pues, adaptados a este tema, creo que se ve bastante uniforme, aquí tenemos otros de los íconos, y ya viste los botones de regresar, home y menú, son como los de Android 4.0, muy similares los de Ice Cream Sandwich, deja un like en este video si conociste la época de Ice Cream Sandwich, algo que no me gusta, pues, es que no modifica la barra de control o el centro de notificaciones, al menos, no que yo haya notado, todo está prácticamente igual que como se usaba antes, es decir, no es un cambio muy radical, pero me gusta la manera en que están los colores, si tienes un dispositivo con pantalla AMOLED, este tema va a funcionar muy bien para ahorrarte batería, ¿cómo se llama este tema? vamos a verlo justo ahorita, lo tengo aquí descargado, este se llama Edge UI, justo así lo puedes buscar en tu dispositivo y te debería de aparecer 11.5 MB, y puedes ver que tenemos las capturas con lo mismo que te acabo de mostrar, así que si te interesa este tema, ya sabes cómo encontrarlo, ya sabes cómo buscarlo, me gusta principalmente por la pantalla de bloqueo, que creo que se ve bastante interesante, ¿no? vamos a pasar al tercer y último tema de este video, y ese es el siguiente, listos, estamos con el tercer tema del video, y este creo que a varios de ustedes les va a gustar, tenemos aquí la pantalla de bloqueo, la cual está, a mi parecer, muy bien diseñada, un fade bastante bueno hacia arriba y hacia abajo, un color azul bastante, no sé, tranquilo, me gusta bastante, aquí abajo tenemos unas aplicaciones que deberíamos de poder cambiar, se supone, en teoría, aunque yo no he encontrado perfectamente cómo, eso ya sería cuestión de que le modificaras tú un poco, he sostenido de todo, tal vez no se cambien, tal vez solo sea cuestión de, pues vaya, usar los que están incluidos, aunque no he encontrado, insisto, cómo activarlas, se ve bien la idea, esperemos si esto sea limitante de 12.5, tal vez tú con Mini 13 si puedes modificar aquí bien las aplicaciones, fuera de eso tenemos el día, el mes, la hora, otro reloj aquí, un reloj analógico, que se ve, pues bastante bien centrado, brincándonos ya al menú principal o a la pantalla de inicio, tenemos esto, una iconografía nueva para el reloj, tenemos también bastantes iconos nuevos, y el fondo de pantalla, pues es el mismo, los botones de regresar, Home y Menú se quedan iguales, pero puedes ver aquí los iconos modificados que hay para algunas de las aplicaciones, Play Store, fotografías, en herramientas hay bastantes que han sido modificados, entonces este se ve bastante bien, creo que se logra ver muy limpio, a pesar de que, pues sí está bastante modificado, tenemos aquí un cambio muy ligero en el centro de control, se me olvida, digo barra de notificaciones, centro de control, un cambio muy, muy ligero, al menos en cuanto a los colores que se están utilizando, como te puedes dar cuenta, son un poquito más oscuros que los stock, y eso es básicamente todo con este, no es un cambio muy grande, pero creo que se logra ver bastante bien, vamos a ver si este tiene animación de carga en la pantalla de bloqueo, o si queda todo igual, esa, pues que crees, queda todo exactamente igual, entonces ese fue el tercer tema, este tema se llama, vamos a entrar a la aplicación de temas justo para que lo puedas ver, nos venimos aquí a los temas que tenemos, a temas, y tenemos este que se llama así, Eide Mosk, entonces, pues ya tienes ahí el dato, este tema me gusta de nuevo, los colores se me hacen bastante relajados a la vista, no tan saltantes, además de que si tienes una pantalla AMOLED, se va a ver muy bien con estas orillas, pues oscuras que tiene el tema, arriba y abajo, esto por este video, gracias por haberlo visto, dime cuál de estos tres temas te gustó más, dime si quieres ver otro de estos videos, estaré viendo temas a partir de hoy, hay muchísimos, así que hay bastante, bastante selección de temas, gracias por el video, dale like si te gustó, si te ayudó, si te sirvió, compártelo con algún amigo, y suscríbete al canal con el botón rojo que está de este lado, activa las notificaciones con la campanita que queda en este otro, así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal, recuerda que vamos a tener videos nuevos todos los días, es todo, yo te veo muy pronto con más videos aquí, en DertecTV. ¡Gracias!